¿Cómo hace la iglesia? ¿Qué aprendemos de este texto? Así como Jesús para vencer al enemigo y traer milagros corrió a Deuteronomio para vencerlo ¿Dónde corre la iglesia? Si corremos a Deuteronomio entonces Jesús no ha cambiado nada Si corremos a la ley del Antiguo Testamento para vencer Si corremos a Deuteronomio y sus bendiciones para decir Bendita será tu entrada y tu salida y el fruto de tus manos Si obedeces al Señor entonces Jesús no ha cambiado nada Y podemos quitar su nombre de ahí afuera porque nos ha costado Mucho dinero y no ha servido para nada ¿Dónde va la iglesia para tener milagros y ver cambio en sus vidas? Hebreos, Hebreos capítulo 4 dice así Ya que tenemos en Jesús el Hijo de Dios un gran sumo sacerdote Que traspasó los cielos permanezcamos firmes en la fe que Profesamos porque no tenemos a un sumo sacerdote Que no pueda compadecerse de nuestra debilidad Sino que fue que, sino que fue que Tentado en todo de la misma manera que nosotros Pero Él no pecó, Él no falló a Deuteronomio Él no manchó la ley de Jehová, Él no pecó Entonces acerquémonos ¿Dónde? A Deuteronomio, a la ley de Moisés, al Antiguo Testamento Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia Para alcanzar misericordia y hallar gracia En el momento que precisemos de su ayuda ¡Gracias!